Llegó para la venta terreno de 13.000 metros cuadrados, es decir 1.3 hectáreas en el sur de Lima, en Quilmaná, es un distrito de Cañete. En este terreno se puede desarrollar cualquier proyecto inmobiliario o una casa de campo. Está ubicado en la pista hacia Quilmaná, es decir, una muy buena ubicación para cualquier inversionista que quiera desarrollar un proyecto inmobiliario o quiera usarlo para construir una casa de campo. El terreno tiene título de propiedad, tiene como opcionales también importantes la luz y el agua y el precio de 10 dólares del metro cuadrado se puede negociar. Interesados nos pueden ubicar en